...con Luis del Pino. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, don Carlos. ¿Qué tal están ustedes? Muy bien. Luis, ¿tú crees que esto le va a funcionar a Podemos? ¿Crees que a lo mejor el primer interesado en que no le funcione demasiado es el propio Partido Socialista? Porque si sube Podemos le quitará votos al Partido Socialista. ¿Crees, dice Ricardo, que ha quedado retratado, como es Vox? No sé muy bien a qué tipo de forma de ser se refiere Ricardo. ¿Pero crees tú que ha quedado algo retratado o que esto no cuela? Bueno, con respecto a Vox, yo creo que Vox ha quedado retratado y para bien. Quienes gobiernan con los amigos de los que han asesinado a 800 españoles. Quienes jaleaban, felicitaban y defendían al asesino de Víctor Lainez, Rodrigo Lanza. Quienes se dedican a hacer escraches a padres simplemente por pedir enseñanza en castellano. Quienes se dedican a pedrear mítines ajenos no están, evidentemente, en condiciones de dar lecciones morales ni de exigir explicaciones a nada. Y a mí me alegra mucho que por fin un partido, Vox, se niegue a entrar en el juego de las farsas de Podemos y de la izquierda de este país. Los violentos son ellos. Ellos son los que utilizan siempre la violencia política contra sus adversarios. Ellos son los que gobiernan con amigos de asesinos. ¿Que me va a decir a mí alguien de esos que si yo condeno, yo le condeno a usted? Porque es usted un defensor de la violencia, lo han sido siempre. Usted envía gente a reventar mítines ajenos a pedradas. Usted a mí no me puede pedir ninguna explicación y me parece estupendo que por fin un partido les haya puesto en su sitio. Así que mi felicitación a Rocío Monasterio y a Vox. En cuanto a qué les pasa y por qué están tan nerviosos en la izquierda. Pues muy sencillo, porque las encuestas no dan bien. Llevan nerviosos desde la convocatoria electoral. Ya cuando Isabel Díaz Ayuso convocó las elecciones, se sacaron de la manga unas mociones de censura absolutamente demenciales. Ya con la asamblea disuelta, completamente ilegales. Simplemente para tratar de parar la convocatoria electoral porque sabían que no les iba a salir bien estas elecciones. En estos momentos, básicamente, Podemos tiene un problema. Y es que está luchando Pablo Iglesias por su supervivencia, por entrar en la asamblea de Madrid. Si se queda fuera y hay posibilidades de que se quede fuera, Pablo Iglesias y su partido están acabados. Ya no tienen sitio en la política española y Pablo Iglesias lo sabe. Así que necesitará elevar el tono todo lo posible para tratar de movilizar a su gente basándose en lo único en que se puede basar. ¿Puede basarse en la gestión? No. ¿Puede basarse en haber cumplido promesas de defender a la gente? No. Todo lo contrario. Pues entonces lo único que le queda es intentar azuzar el guerracivilismo. Yo creo que no le va a salir bien. Yo creo que la gente está en estos momentos en una situación, en muchos casos, desesperada. Y a esa gente no le puedes vender milongas, guerracivilistas en estos momentos porque está en una cola del hambre, o está en el paro, o está en un ERTE, o simplemente se le ha muerto un familiar. En cuanto al Partido Socialista, pues tiene el corazón dividido. El Partido Socialista, por una parte, le encantaría que esto fuera la tumba política de Pablo Iglesias, pero por otro lado, si Pablo Iglesias queda fuera de la Asamblea de Madrid, pues entonces se disipa cualquier mínima esperanza que tuvieran de poder sumar una mayoría de escaños para arrebatarle el gobierno de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Pero Luis, teniendo en cuenta que el candidato del Partido Socialista es tan malo, y va tan malo, digo abiertamente, porque yo creo que hay hechos objetivos, y es que la manzana caía y que el Partido Socialista tiene, en estos momentos, uno de los peores candidatos que podría haber imaginado nunca jamás. Teniendo en cuenta el mal resultado que es previsible para el Partido Socialista, ¿le interesa en estos momentos al Partido Socialista un exceso de protagonismo de Pablo Iglesias con este tipo de cuestiones? Es que el Partido Socialista, si quiere gobernar en Madrid, necesita que Pablo Iglesias supere el 5% del voto, porque si no se pierden esos votos. Pero, claro, tiene un problema, y es que está bajando en las encuestas Gabilondo, y quien está absorbiendo eso no es Pablo Iglesias, que suscita entre el propio votante de izquierda un rechazo, en muchos casos, tan visceral como entre el votante de la derecha, porque, en fin, todo el mundo le percibe, o mucha gente le percibe, como lo que es, un farsante. Entonces, el voto que está perdiendo Gabilondo, en su inmensa mayor parte, no está yendo a Pablo Iglesias, sino que está yendo a Mónica García, y como se descuide mucho el Partido Socialista, lo mismo le adelanta a Más Madrid. ¿Y si ocurre eso, puede tener un problema a escala nacional? Hombre, vamos a ver, la lectura a escala nacional va a ser, por primera vez, un Partido Socialista en declive. Eso, para Pedro Sánchez, es absolutamente letal, porque quiere decir que el Partido Socialista es derrotable en las urnas, que hasta ahora parecía que, uniéndose con todo, podía, al final, siempre llegar a gobernar. Bueno, estos resultados de Madrid pueden significar un punto de inflexión. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Veremos qué estrategia adopta a partir de...